Antes que nada, dejamos en claro que lo expuesto en el siguiente bloque no corresponde a la posición nuestra ni a la de tiempo del hincha. Solo recopilamos el sentir del hincha y lo resumimos en los siguientes puntos. Después del fracaso de América de Cali en el semestre anterior, donde no logró nada en lo deportivo y donde la Junta Directiva más bien estuvo dividida, las barras organizadas levantaron un proyecto llamado Barras Unidas. Lo que exigen ellos es un mejoramiento en el proyecto deportivo para América y también que se logre dar solución a los problemas financieros. Hasta que eso no suceda, las barras decidieron el no ingreso al Estadio Pascual Guerrero. Por otro lado, hay muchos hinchas que quieren un mejoramérica y no están de acuerdo con la postura de no ingresar de local. Piensan que eso le afectaría más el fin. No entrar porque la Junta Directiva se ha aprovechado de la buena fe de los hinchas. Entrar sería continuar con la mediocridad. Sí hay que entrar al Pascual porque el hincha debe apoyar en todo instante y el equipo debe sentir la aprobación o desaprobación dentro y no fuera del Estadio. No entrar porque la nómina actual no convence. La Junta Directiva prometió jugadores competitivos y no los trajeron. Sí entrar porque América pasa una difícil situación económica y el no ingreso afectaría la parte financiera del club. No entrar porque la Junta Directiva no ha mostrado un proyecto deportivo serio. Tampoco ha dicho de qué manera va a solventar los problemas económicos del club. Sí entrar para que el rival sienta la presión del hincha escarlata. América de Cali jugará este martes aquí en la cancha del Pascual Guerrero a las 8 de la noche contra Leones. Y sea cual sea tu posición, hay que expresarla con paz y sin atacar al otro. Y tú hincha de América de Cali, ¿entras o no entras? Déjanos tu opinión aquí en los comentarios. Somos Tiempo del Hincha y lo hacemos diferente.